¿Pero tú estás segura? Soy su madre, ¿sabes? Pero no, no de ese de ahí. Sí, yo también le he notado algo raro. En los ojos, ¿no? ¿Qué dices? No. No son los ojos. Sí, es la mirada. O su voz. Que sueltas ahora. Es su tono, es esa forma de hablar. ¡Déjalo! Ella ha estado aquí esta mañana desayunando y no le he notado nada. ¿Qué haces aquí? He venido para ver si habíais vuelto. ¿No te pareció cambiado? ¿Esta? ¿De qué se va a enterar? Lo he encontrado como siempre. Muy atento. ¿Lo llamo? Déjame pensar. ¿De dónde sale? ¿El amigo suyo? Mi escuela. ¿Y de la fiz? Gracias.